Música Brutal enfrentamiento y tiroteo entre barrabrabas de Independiente, a menos de dos semanas de la asunción de Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad. Fabiola Mamá, el embarazo de la novia de Alberto, fue posible por un tratamiento de fertilidad preferencial, en plena dictadura sanitaria. Otra víctima de la dictadura sanitaria impuesta por Alberto Fernández, Florencia Magalí Morales, detenida por circular en bicicleta sin barbijo durante la cuarentena, fue brutalmente asesinada por la policía. Nivelando para abajo, el gobierno celebró que bajó la desigualdad, aunque aumentó la pobreza. Javier Milei, asesor de la mafia, promotor de la usura y liberador de los pobres. El Consejo de Seguridad de la ONU intenta prohibir a Corea del Norte el legítimo derecho a probar su tecnología de defensa. Rusia y Alemania, enfrentadas por la censura de YouTube. Judíos ortodoxos protestan en Nueva York contra el Estado de Israel. En San Marino, una aplastante mayoría se pronunció a favor de la legalización del aborto. El Papa Francisco y Greta Thunberg se ponen al hombro la agenda del capitalismo verde luego de la imposición de la nueva normalidad. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la vigésimo séptima emisión de noticias nacional e internacional de Telev1. Los invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal de YouTube, Canal Telev1, y a disfrutar nuestra amplia programación en nuestro sitio web, www.canaltlv1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Dos facciones de la barra de Independiente se enfrentaron a tiros este martes al mediodía en las inmediaciones de la sede del club, en pleno centro de Avellaneda, cuando pretendían renovar sus carnet de socios para poder volver a entrar al estadio y para votar en las elecciones de fin de año, por lo que la policía detuvo a 26 personas. Por el enfrentamiento hay 19 detenidos, un arma y dos automóviles secuestrados, uno de ellos a nombre del líder de la barra disidente, César Loquillo Rodríguez. También destrozaron autos. Luego cruzaron a la ciudad de Buenos Aires persiguiéndose. El enfrentamiento se produjo en las adyacencias de la sede del club, en la avenida Mitrial 400 de Avellaneda, y de acuerdo a imágenes que se viralizaron por las redes sociales, los barras corrieron a plena luz del día y los disparos se escucharon en la vía pública. Algunos de los sujetos, en su corrida, rompieron autos que estaban estacionados por la avenida Belgrano, e incluso saltaron sobre el capot y el techo de un rodado. Además, los sujetos, muchos con los rostros cubiertos, se trenzaron a golpes de puño y también se arrojaron piedras y elementos contundentes. Gustavo Gómez, titular de la Previde, indicó que en ningún caso estamos relajados, y aseguró que buscan y tratan de estar encima de cada hecho y en cada situación que consideramos riesgosa y conflictiva. Estas son bandas delictivas que se disputan territorio en la tribuna, expresó el funcionario, en la semana previa a que regrese el público a las canchas, con un 50% de aforo, tras más de un año y medio sin espectadores por la pandemia de coronavirus. En el operativo tomó parte personal de la Comisaría Primera de Avellaneda y de la Unidad Funcional de Investigación 1 de la misma localidad. Días atrás, el Gobierno Nacional confirmó, a través de un comunicado oficial, que la novia de Alberto Fernández, Fabiola Yañez, estaba embarazada. Se informa que la primera dama se encuentra cursando la décima semana de su embarazo único. Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico, aseguró la Unidad Médica Presidencial. En el comunicado, la palabra único fue la clave para desenredar el proceso que le permitió a Yañez embarazarse. De acuerdo a lo informado en numerosos medios de comunicación, ella no quedó embarazada de forma natural, sino que, por el contrario, lo hizo a través de un tratamiento de fertilización. El mismo fue llevado adelante en una clínica en Vicente López. De acuerdo a fuentes de la Casa Rosada, se recurrió a este tipo de tratamiento por cuestiones meramente etarias. Es decir, según trascendió, no existe ningún problema de salud en ninguno de los padres, sino que Yañez tiene 40 años y Alberto Fernández 62, lo que presenta numerosos riesgos a la hora de buscar una concepción natural. Lo que pasa es que, haciendo cuentas rápidas, se desprende que el tratamiento se inició en los primeros días de julio, cuando Argentina presentaba 22.000 casos diarios de coronavirus en el pico de la pandemia y en el momento que la mayoría de los hospitales suspendían turnos y atenciones médicas por orden del gobierno. Efectivamente, mientras numerosos pacientes en grave estado suspendían turnos oncológicos, niños eran atendidos a cuentagotas por sus pediatras. Hombres y mujeres morían durmiendo en los pasillos de los hospitales públicos a la espera de una atención médica que nunca llegaba. Fabiola Yañez estaba practicándose un costoso tratamiento de fertilización asistida que difícilmente puede ser interpretado como algo más que un manotazo de ahogado para salvar las ropas de una administración en decadencia. Llama la atención que la pareja haya recurrido a este tratamiento justo en el momento en el que el gobierno nacional mostraba su peor cara, cuando la imagen de Alberto tocaba su mínimo histórico. Del mismo modo, la confirmación oficial del embarazo fue el 23 de septiembre, apenas 10 días después de la derrota en las PASO y la consiguiente crisis política que ésta desencadenó. Mientras el cobarde de Alberto Fernández pedía ayuda para premiar a su pareja, la locura de la dictadura sanitaria que impuso de manera criminal a toda la sociedad argentina se cobraba innumerables víctimas fatales, y no precisamente de COVID. Florencia Magari Morales había sido detenida en San Luis por circular en bicicleta sin barbijo durante la cuarentena de mayo del 2020. La policía de la provincia se la llevó detenida en vez de ponerle una multa. Luego de 10 horas desaparecida, la mujer apareció muerta en el calabozo de la comisaría. En un primer momento, la historia que contó el gobierno de Rodríguez Sá era que Magali Morales se había suicidado y rápidamente la noticia perdió trascendencia. Sin embargo, este martes, por la noche, luego de un pedido de ampliación de la indagatoria, se realizó un peritaje que concluyó que la mujer fue asesinada y que de ninguna manera se puede catalogar su muerte como un suicidio. No hay manera de que se haya suicidado, concluyó la pericia criminalística tras la pesquisa que fue encabezada por la perito que interviene por parte de la familia, Mónica Chiecki, en la celda de la comisaría de Santa Rosa del Condara, San Luis, donde Florencia fue encontrada supuestamente ahorcada. De acuerdo a la conclusión de los forenses, Morales presentaba una herida en la muñeca, hematomas en el antebrazo derecho y tenía las rodillas completamente destruidas, cosas que no figuraban en el primer informe que presentó el gobierno sanluiseño. Tanto el forense como el perito de criminalística que actuaron en el día de la muerte consideraron que al llegar encontraron a la mujer en el suelo y boca arriba, no colgada. En este sentido, si efectivamente se ahorcó, alguien tuvo que mover el cuerpo de su posición original, cosa que está prohibido hasta que llegue un perito. Otro de los datos llamativos que surgieron en la causa es que la soga con la que supuestamente se ahorcó Florencia mide cerca de 1,80m y tiene un grosor importante. Se trata de un elemento que no tenía en posesión cuando fue detenida y no había razón para que esté en la celda. La policía de la provincia había dicho que se había ahorcado con un cordón que podía ser de las zapatillas o de la capucha del buzo. Nada de esto pudo ser confirmado por la perito. La cuarentena ha convertido a todas las policías del mundo en agentes de una dictadura sanitaria, con excepción de países como Brasil o Estados Unidos hasta enero de este año. Los gobiernos del mundo han aprovechado las cuarentenas para ejercer terrorismo de Estado y controlar a la población como en las peores dictaduras de la historia. Esto tiene que terminar. Según el INDEC, el coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar pasó de 0,451 a 0,434 entre el segundo trimestre del 2020 y el mismo periodo de 2021, lo cual representa una muy tenue caída del 3,77%. El coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. El gobierno se atribuyó la baja en el nivel de desigualdad y lo calificó como un logro, pero el nivel registrado para el segundo trimestre de este año es prácticamente equivalente a lo que dejaba la administración anterior en el último cuarto de 2019, con un Gini del 0,439 según el propio INDEC. Aún así, y solamente considerando la variación entre el segundo trimestre del 2020 y el mismo periodo para el 2021, nuevamente el oficialismo celebró la trayectoria sobre la desigualdad, pero ignorando que la pobreza creció violentamente. Entre diciembre de 2019 y junio de 2020, las medidas extremistas del kirchnerismo provocaron un salto en el nivel de pobreza que pasaba del 35,5 al 40,9%. Incluso a pesar del rebote en el nivel de actividad económica, la pobreza llegó hasta el 42% en diciembre del año pasado y se estima que actualmente alcanza el 42,7% de los argentinos. El incremento de la pobreza, al mismo tiempo en que la desigualdad cayó ligeramente, no refleja una situación positiva, sino más bien todo lo contrario. Bajo el modelo kirchnerista, la sociedad argentina es más igualitaria y cada vez más pobre. El nivel de vida de un argentino promedio, medido a partir de los bienes y servicios que puede comprar con su nivel de ingreso, es cada vez más bajo. El hecho de que las brechas entre argentinos hayan disminuido es prácticamente irrelevante para medir el ascenso o descenso social. Al término del segundo semestre de 2020, la pobreza alcanzó al 57,7% de los chicos entre 0 y 14 años, cuando al comienzo de la administración de Fernández, este número era del 52,3%, según el INDEC. Por lo tanto, la tenue baja en el coeficiente de Gini también es inútil a la hora de ponderar el avance o retroceso social en el estrato de la población que más sufre la pobreza. A tres semanas de las últimas elecciones paso, los medios del establishment continúan blindando y dando cobertura ilimitada de una manera tan descarada a la promesa del liberalismo, Javier Milei, que llama poderosamente la atención que a ninguno de los periodistas que lo despeinan antes de salir al aire se les ocurra, ni siquiera por error, cuestionarlo acerca de sus vínculos mafiosos con Eduardo Ernequian, la estafa de las AFJP, las empresas y cuentas offshore de su familia, las denuncias y causas judiciales en su contra, etc., etc., etc. O el simple pero revelador hecho de que, a pesar de que centró su campaña en despotricar contra la casta política de mierda, chorra, parasitaria e inútil, no se cansa de decir por estos días que no es descartable una fórmula con Patricia Bullrich en 2023. La afinidad entre el lobista y la presidente del PRO ya había quedado manifiesta luego de las PASO, cuando la piba opinó que Milei es un fenómeno interesante. Tengo afinidades con ella, no es descartable por la afinidad ideológica que tenemos, le valoro que va de frente y no miente, es complicado encontrar eso en este rubro, dijo el libertario sobre la montonera, esposa del judío Guillermo Yanko, agente del sionismo y la embajada norteamericana, además de, por supuesto, vicepresidente del Museo del Holocausto en el país. Bullrich, quien semanas antes de las PASO nos sorprendía a todos con otro de sus agentes judíos prestos a empiojar el Estado Nacional, la impresentable Sabrina Achmechet, ahora parece haber terminado de blanquear el lazo con su nuevo jugador, el general Ancap. Milei estará de nuestro lado, en estos momentos estamos en listas distintas, pero hacia adelante tenemos que hacer crecer a nuestra coalición, aseguró. Quizá convenga recordar cómo hace unos años, y en sintonía con el mandato ancestral de la tribu, el lobista defendía la usura en el canal de la ciudad, que depende del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Otra vez Zucca, llegando tarde, otra vez llegando tarde, Zucca siempre llega tarde. Zucca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Zucca, ¿cómo andas? No, mal, mal, mal. Por favor, por favor. Pésimo, pésimo, angustiadísimo. Tranquilo, tranquilo. Le prendé plata a un compañero, a un amigo, un amigo, un amigo de fútbol, y me dijo, no te la puedo devolver ahora, no sé qué, le dije, no hay drama. Me la devolvés unos meses, con unos intereses, le dije, claro. Sí, pero está perfecto, digamos, cuando uno presta plata, presta la tasa de interés. Ahora voy a la cancha de fútbol, cada vez que voy a la cancha de fútbol me gritan, usurero, 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 y estoy mal, estoy angustiado, mi ley, por favor. Pero, Zucca, yo ya le dije, la gente hace juicios de valor que no tienen sentido. Yo le voy a mostrar que usted es un héroe. Pregunta, su amigo, si pudiera haber ido al banco y conseguir una tasa de interés más baja, ¿lo hubiera ido a ver a usted? Y no, estimo que hubiera ido al banco. Ah, ok. Pregunta, ¿usted para prestarle la plata le pidió un montón de papeles, hasta el análisis de sangre? No, mire, ¿cómo le voy a pedir papeles a un amigo? Es un amigo. Ah, ok. Bueno, ¿usted tardó mucho tiempo en darle esa plata? No, alto, ¿qué viene? ¿Me pide la plata? Tengo tomada, te la presto, maestro. Si sos un amigo, ¿cómo no te vas a prestar? Se da cuenta que no solo que es un gran tipo, sino que además usted es un benefactor social. No me diga. Sí, claro. ¿Tanto? Pero, mire, le voy a contar una historia... ¿Otra vez? ...que muestra lo beneficioso que es para la sociedad el usurero. Esta es la historia de un hombre que el hijo estaba por perder la vista. Necesitaba operarlo urgente y los bancos no le prestaban la plata. Entonces, no le quedó otra que recurrir al usurero. Y gracias a que el usurero le prestó la plata, operaron al hijo y pudo salvar su vista. Y hoy, los dos están felices. Con lo cual, en definitiva, usted es un benefactor social. Zucca. ¿Qué? Póngase de pie. ¿Qué? ¡Usted es un héroe! ¡No me diga! ¡Usted es un benefactor social! ¡Usted es un grande! ¡Me voy siempre mejor de lo que llego! ¡Acá es impresionante! ¡Gracias, Miley! ¡Gracias! Zucca, gracias por existir. ¡A usted! ¡Un maestro, un maestro! Zucca. ¿Qué? Sí. Ah, mire, eh... Salí rápido de casa. Me olvidé la visitera. Te la pago a la próxima. ¿Sí? No hay problema. Yo le cobro 50% de interés. ¡Usted es un genio! ¡No, Miley! ¡No, Miley! ¡No, Miley! En un rol de rabino más que de analista, el comediante y lobista brindaba, en su propio sketch, sobrados ejemplos que mostraban cuán importante es el rol de los prestamistas ilegales, o, mejor dicho, usureros, para la sociedad moderna y burocrática. Los días en que Miley, disfrazado ahora de estadista, defendía la usura como empleado del gobierno de la reta, cobran un nuevo significado a la luz de los recientes hechos, y ya no es posible ver a este comediante abrazar a los pobres sin que se le venga a uno a la mente la imagen del zorro abrazando a las gallinas. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TV1. Toda la verdad primero. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió con carácter urgente este jueves para analizar la situación en Corea del Norte, a pedido de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, tras el lanzamiento de un misil hipersónico en el país asiático esta semana. Es también la primera vez desde hace tiempo que Estados Unidos toma la iniciativa en una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad sobre Corea del Norte. Corea del Norte anunció el miércoles que llevó a cabo con éxito un ensayo de un misil planeador hipersónico, lo que podría constituir un avance tecnológico importante. Poco después de notificarse el disparo, el embajador de Corea del Norte defendió en la Asamblea General de las Naciones Unidas el derecho de su país a probar su tecnología de defensa. Solo estamos construyendo nuestra defensa nacional para salvaguardar de manera confiable la seguridad y la paz del país, dijo el embajador Kim Song en Nueva York. Nadie puede negar el derecho a la defensa de la República Popular de Corea para desarrollar, probar, fabricar y poseer los sistemas de armas equivalentes a los que ellos poseen o están desarrollando, dijo Kim en alusión a Corea del Sur y Estados Unidos. Este miércoles, Kim Jong-un tachó las ofertas de diálogo de Estados Unidos como nada más que una fachada para enmascarar su decepción y sus actos hostiles y una extensión de la política hostil de anteriores administraciones, según el periódico oficial Rodon Singmun. Los contactos entre ambos países, iniciados bajo el mando de Donald Trump, quedaron interrumpidos en 2019, tras el fracaso de Hanoi, Vietnam, de la segunda cumbre entre el presidente republicano y el líder norcoreano. Con Biden, la amenaza militar estadounidense y la política hostil hacia nosotros no han cambiado en absoluto, sino que se han vuelto más maliciosas, dijo durante un largo discurso ante la Asamblea Suprema del Pueblo, el parlamento unipartidista del país. El regulador ruso de telecomunicaciones, Roskom Dasor, amenazó este miércoles con bloquear YouTube si no se levanta la suspensión de las cuentas de la televisión pública RT en Alemania, que fue calificada de censura por las autoridades de Rusia. YouTube bloqueó el martes las cuentas de RT y Derfelendepart por haber violado las reglas internas de la comunidad al difundir lo que Google considera falsas informaciones sobre el coronavirus y haber querido pasar por alto una suspensión de descarga. El Kremlin calificó la decisión de censura este miércoles y estimó que no se descarta la adopción de medidas coercitivas contra esta plataforma para que respete las leyes rusas. Hay señales que muestran que las leyes rusas han sido violadas y que han sido violadas de una forma grosera. Esto está relacionado con la censura y con los obstáculos a la difusión de informaciones, declaró a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Horas antes, el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores acusó a las autoridades alemanas de haber estimulado esta decisión, cuyo objetivo es acallar a un medio que les molesta. Según la prensa alemana, YouTube bloqueó las cuentas de RT porque este medio quiso, vía su cadena Derfelende Part, pasar por alto una prohibición de difundir nuevos videos durante una semana debido a la difusión de desinformación sobre el coronavirus. Rusia ha multiplicado la ofensiva contra las grandes redes sociales y plataformas digitales en estos meses y las ha acusado de estar a sueldo de los intereses occidentales, forzando a Google y Apple a bloquear en Rusia una serie de contenidos vinculados con el opositor encarcelado Alexei Navalny, un acto que este calificó de complicidad con la censura ejercida por el presidente Vladimir Putin. Este miércoles, un tribunal ruso impuso a Google una multa de 6,5 millones de rublos, unos 77 mil euros al cambio actual, poco más de 89 mil dólares por no eliminar contenidos prohibidos. Pero el gobierno ruso exige ahora que los gigantes de las telecomunicaciones moderen los contenidos en Rusia y se plieguen a las normas rusas. Rusia se dotó en 2019 de una ley para el desarrollo de un internet soberano. Las redes sociales ya se ven obligadas a almacenar en territorio ruso los datos de usuarios rusos. Además, los gigantes digitales tendrán que abrir en breve representaciones oficiales que serán responsables de cualquier infracción a la ley rusa. Judíos ortodoxos, incluidos los pertenecientes al grupo religioso Neturey Karta, realizaron una protesta el pasado 27 de septiembre frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Silenciados por los grandes medios estadounidenses, irónicamente propiedades de empresarios y banqueros judíos, los manifestantes portaron pancartas en las que denunciaban al ilegítimo y criminal Estado de Israel, acusándolo de opresión y ocupación. Como somos religiosos, nos oponemos a la existencia del Estado de Israel. Consideramos que han secuestrado nuestro nombre, Israel, lo llaman Estado Judío, y eso es totalmente falso. Declaró Yisrael David Weiss, líder de Neturey Karta, una facción del judaísmo que rechaza el sionismo y cuya doctrina sostiene que a los judíos se les prohíbe tener su propio Estado hasta la llegada del Mesías. Usan la estrella de David porque el judaísmo es la sumisión a Dios, mientras que el sionismo es una transformación al nacionalismo. Es totalmente contrario a las leyes judías. La ley judía no nos permite robar, matar, ocupar u oprimir. El Estado de Israel terminará. Es una rebelión directa contra Dios. Acabará, pero la cuestión, por desgracia, es cuánto más derramamiento de sangre conllevará. Declara siempre este grupo de judíos que busca incesantemente y sin ambajes el fin del Estado criminal de Israel. Sin embargo, así es como reflejaba la facción más poderosa del judaísmo, la cual todo el tiempo dice llevar la voz de las minorías y acusan a todo el mundo de nazis y antisemitas. La muerte del líder de esta facción del judaísmo antisionista hace apenas unos meses, en una de sus usinas de incesante propaganda de guerra judía. Murió un líder de la secta extremista antisionista haredí ortodoxa Natura y Karta, que una vez se reunió con el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, el rabino Moshe Dov Berbek, de 87 años. Natura y Karta comenzó como un movimiento antisionista extremista en Israel en la década de 1930, pero descendió rápidamente a un grupo marginal, ansioso por ofrecer una hoja de parra a los antisemitas. En una confrontación, en una reunión del Consejo de la Ciudad de Nueva York en 2016, el concejal David Greenfield le dijo al rabino David Weiss, actual líder de Natura y Karta, usted representa a dos docenas de personas mentalmente inestables. Eso es todo y usted es el líder de este culto mentalmente inestable. Con 77% de votos a favor, San Marino, un microestado europeo ubicado al norte de Italia, aprobó la legalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Sin embargo, habrá excepciones una vez se haya vencido ese plazo. De esta manera, el país le pondrá fin a una disposición planteada en un código penal establecido hace 150 años. Esta decisión fue tomada por unos 14.200 votantes, de los cuales 77,3% votaron a favor y 22,7% en contra. El proyecto fue impulsado por el grupo feminista Unión de Mujeres Sanmarinesas y respaldado por el movimiento cívico RETE, Renovación, Equidad, Transparencia y Ecosostenibilidad. Esta nueva ley le quita la ilegalidad al aborto dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Sin embargo, también será legal después de ese plazo si la vida de la paciente corre peligro por anomalías o malformaciones fetales. Antes del referendo, el obispo de San Marino, el monseñor Andrea Turassi, dijo en una entrevista para Vatican News que la iglesia estaba decididamente en contra de la despenalización del aborto y agregó que para nosotros es inconcebible que una madre recurra al aborto debido a algunos problemas económicos. Sin embargo, reconoció la necesidad de mejorar el servicio y atención a las madres menos privilegiadas. Por otro lado, los opositores justificaron su opinión diciendo que los menores de edad pueden recibir anticonceptivos gratuitos en las farmacias e incluso la pastilla del día siguiente. San Marino tendrá que reescribir su código penal para legalizar el aborto. Dicho código fue establecido en 1865 y según los artículos 153 y 154, la mujer que aborte y quien la ayude a hacerlo podría ser castigada con penas de cárcel de entre 6 meses y 3 años. En el caso del embarazo fuera del matrimonio, la sentencia podría ser menor. Para que la ley a favor de la destrucción del nonato entre en vigencia, el Congreso debe redactar un proyecto de ley y presentarlo al colegio de garantes. De esta manera, San Marino se convertiría en el estado de mayoría católica más reciente en aprobar el aborto en situaciones específicas, junto a Irlanda, Italia y otros países. Entretanto, en Malta, Andorra y Polonia, el aborto sigue siendo ilegal. Bajo los aplausos de 400 jóvenes de todo el mundo, reunidos en Milán por iniciativa de la ONU, un mes antes de la crucial conferencia climática COP26, Greta, la hija de los satánicos Svante Thunberg y Sara Magdalena Ermann, volvió a leer de manera sobreactuada un manifiesto en favor de la madre tierra y contra los adultos irresponsables que la dañan. Eso es todo lo que escuchamos por parte de nuestros llamados líderes. Palabras. Palabras que suenan bien, pero que no han provocado ninguna acción. Nuestras esperanzas y sueños se ahogan en sus palabras de promesas vacías. Por supuesto, necesitamos un diálogo constructivo, pero ellos ya llevan 30 años de bla bla y ¿a dónde nos ha conducido eso? Amantes de la comida chatarra, los muebles de madera refinada forrados de cuero animal, los viajes en yates y jets privados patrocinados por grandes marcas y corporaciones que lideran los mercados globales y de cuánto lujo y confort puede brindar el inhumano sistema capitalista actual, la familia Thunberg volvió a la palestra con la Agenda del Capitalismo Verde. Luego de la nueva normalidad impuesta ya por la élite en las naciones y centros de poder más influyentes del mundo. La ONU, Italia y la presidencia británica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, instrumentaron a estos 400 jóvenes de casi 200 países, de entre 15 y 29 años, en Milán, por tres días con el fin de redactar una declaración conjunta que será presentada a los ministros correspondientes en una reunión que tendrá lugar durante el fin de semana. Invitan a jóvenes elegidos a reuniones como esta y hacen como que nos escuchan, pero no lo hacen, jamás nos escuchan, señaló errática la histriónica y enfermiza marioneta de la ONU desde el estrado ante los organizadores del evento. Demagogo, el Papa Francisco aplaudió el activismo de los jóvenes que se preocupan por el cuidado del medio ambiente y afirmó que ha llegado el momento de tomar decisiones sabias en un mensaje enviado al evento. Quiero agradecerles por los sueños y proyectos de bien que ustedes tienen y por el hecho de que se preocupan tanto de las relaciones humanas como del cuidado del medio ambiente. Es una inquietud que hace bien a todos. Esta visión es capaz de poner en crisis al mundo de los adultos, indicó Bergoglio en un mensaje en español. En 2019, el jesuita se reunió con la desertora escolar y le dio las gracias por defender el clima, animándola a seguir con su papel de monigote de la élite. La reflexión de la semana estará a cargo del comunicador y periodista independiente, fundador y director del canal Noticias Ocultas X, un gran amigo de la casa. Escuchamos a Martín Vázquez. Buenas a todos. Un gran saludo para los amigos de Tele B1 y toda su comunidad. Gracias por darme el espacio de dar la reflexión del día de hoy. Y la cuestión es que estamos viviendo momentos convulsionados, momentos realmente tensos, en los cuales justamente debemos mantener la calma, mantener las vibras altas, no caer en la desesperación, no caer en el miedo que están tratando de imponer con todas sus herramientas. Porque démonos cuenta de que si están fabricando un miedo para tratar de impulsarlo es justamente porque no hay nada realmente a qué temer. son simplemente ilusiones que las élites realizan con tal de atemorizarnos, con tal de seguir manipulándonos, con tal de seguir adormeciéndonos para tenernos sometidos a su sistema. Entonces, en estos momentos es cuando independientemente de cualquier herramienta, de cualquier nueva propuesta por parte de ellos que traten de atemorizarnos, es cuando más fuertes debemos ser. Por algo somos la resistencia a todo esto, la resistencia al nuevo orden y justamente tenemos que resistir. Pero también uno se pone a pensar, ¿hasta cuándo seguiremos resistiendo? ¿Hasta cuándo no haremos realmente un contraataque? ¿Hasta cuándo nos mantendremos en la zona defensiva y no pasaremos realmente a ser protagonistas y creer un cambio? Hacer ese cambio, al avanzar en contra de ellos. Acá es cuando se viene la parte complicada y es cuando tenemos que comprender que hay varias realidades para luchar en contra de esto. Primero y principal está la realidad individual, en la cual cada uno debemos trabajar de forma personal, de forma introspectiva, porque el cambio viene de adentro hacia afuera. Tenemos que comprender eso, tenemos que comprender que con conciencia, con una real voluntad de querer hacer el bien, podremos comenzar a cambiar nuestra vida y una vez que comencemos a cambiar nuestra vida, vamos a poder empezar a cambiar el entorno. Y también comprendamos que si cada uno comienza a cambiar su realidad individual, vamos haciendo que todos lo vamos realizando y al mismo tiempo se va cambiando la realidad colectiva. Entonces, para comenzar, el cambio comienza por uno. Y una vez que podamos llevar esa conciencia, transmitir ese discernimiento, contagiarlo a las personas para que busquen la verdad, para que busquen el bien, para que realmente digan basta al sistema en el cual estamos viviendo y podamos avanzar a un mundo mejor, una vez con eso ya podremos comenzar a cambiar el panorama externo y todos los paradigmas que hoy ya se están cayendo de maduro. Se está cayendo de maduro que siempre fueron realizados para manipular, para controlar, tanto como la política, la educación, adoctrinante, el sistema laboral, el sistema tecnológico, las redes sociales, cuáles son sus verdaderas intenciones, que de cierta forma es promover influencers, entre comillas, con un prototipo para que la gente siga eso, un estilo de vida ilusorio que te hacen creer que tener ciertas cosas ya te hace vivir bien. Y no, no es así, no es así. Entonces, considero que el cambio real en el mundo lo vamos a comenzar a ver cuando cambiemos nuestra conciencia, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, pero tenemos que hacerlo a nivel personal para contagiarlo, para demostrarles al resto que hay algo más, que hay una alternativa a lo que quieren imponer y aquel prototipo de persona que todos o la mayoría anhelan o intentan alcanzar, que es ni más ni menos que una ilusión impuesta por ellos. Simplemente hoy quería hacer esta especie de reflexión para hacer un llamado a todos a la conciencia, a que el nuevo mundo, la nueva era que estamos buscando nosotros comienza por casa y que para poder evitar todo esto que quieren imponer va a ser ni más ni menos que un camino, un camino de distropección, un camino de discernimiento, un camino de comprensión de las cosas y de total desapego, desapegarse de todas las estructuras del sistema actual que vinieron a ni más ni menos que tener a la población sometida y atemorizada y adoctrinada y enseguecida. Entonces, comencemos por casa, comencemos a estar bien nosotros, comencemos a crear nuestra propia realidad independientemente de lo de afuera, que lo de afuera sea simplemente un círculo, un circo. Veámoslo justamente como una distracción que existe pero que no nos afecta, porque las cosas afuera nos afectan en la medida que permitimos que nos afecte. Entonces, simplemente eso, comenzar por casa para luego poder comenzar por el vecindario, por así decirlo. Así que, gente, muchas gracias a todos por haberme dado este espacio, y a toda la comunidad de Telev1 y a nuestros amigos de Telev1 también. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a toda nuestra audiencia a difundirlo desde nuestro canal de YouTube y desde nuestro sitio web www.canaltlv1.com. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de Telev1. Toda la verdad primero. Toda la verdad primero.